Y nos encontramos aquí en Castro Calbón, en la cuesta del Máster, a la subida del cementerio, donde hoy hemos hallado por casualidad a tres miembros de la Asociación Astronómica Asturiana, que han venido a grabar nuestro cielo, porque desde esta localidad hay baja contaminación lumínica, y esperan, nos van a contar, grabar nebulosas y estrellas. No, no, ni te molestes, ¿eh? Es un escopio pequeño, barato. ¿Hace cuántos años? Yo 16 o por ahí. Oye, o sea... Este lleva más. No, pero 16 años... No, desde hace 4 o 5 años hago fotos, astrofotos. ¿Y luego las vendéis o qué? Solo es por hobby. Hobby. Bueno, pues para hobby os... Las ponemos en el Facebook para vacinar a dos amigos, como que son. Y al final se ve el que tiene el telescopio más caro, las hace... Unos dicen que no, que la cámara que no hace fotógrafo. Pero bueno, si tienes mejor telescopio, también sale mejor. Fíjate que con qué camarucha grabo yo vídeos y programas. Hay que trabajarlo igual, ¿eh? Aunque tengas buen telescopio, hay que trabajarlo mucho después. Oye, pues me alegro de haberos conocido. ¿Tú te llamabas? Yo, Marco. Te cuento el buen tiempo que tenemos, que escapamos para lejos. Sí, suele pasar. Sí, no, es que ser astrónoma funcional en Asturias es todo un reto, te lo puedo asegurar. Y claro, venís de aquí que hay poca luz... Sí, aquí hay poca contaminación. ¿De acción eslumínica? Hay unas noches muy despejadas. Hombre, siempre hay alguna noche con humedad porque baja mucho la temperatura, pero bueno, ahí es normal. Hasta las 3 o las 4 de la mañana se aguanta. ¿Y vais a ver algún fenómeno especial? Porque la lluvia de las persiedidas ya fue hace unos meses o así. Sí, las persiedidas son en agosto. En agosto, por eso. El 14 es el máximo. No, lo que vamos a hacer son objetos de espacio profundo, lo que se llaman nebulosas. Ah. Y las fotografiamos. Claro, son fotografías de larga exposición. Entonces tienes que tirar varias tandas de 10 minutos cada fotografía y luego ya podemos ver los colores que tienen. ¡Qué chulo! Las vemos en los libros. Sí, 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 sí. A mí me encanta. Tengo una foto de esas, además, en mi habitación. Sí, las sé mucho. Son hechos con equipos mucho más grandes. Claro, me imagino. Más capacidad de resolución, que llaman. Salen más detallinos. ¿Y este equipo, por ejemplo, qué puede fotografiar? Bueno, puede fotografiar nebulosas también. Igual, al ser un poquitín con menos entrada de luz, le lleva más tiempo. Y luego pierde, al tener poco diámetro, no sacas tantos detalles como un tubo que es más grueso, con más entrada de luz, le sacas más detallinos. Pero bueno, lo que son las nebulosas planetarias, nebulosas de hidrógeno, de emisión, de reflexión, oye, pues muchas gracias. ¿Te llamabas, perdona? Juan. Juan de la Asociación Astronómica Asturiana. Omega. Vale, pues muchas gracias. Mira, he sacado un reportajillo. Desde la cuesta del Máster de Gastro Calvón, Emilio García, para La Bañeza, Hoy Televisión. Máster de Gastro Calvón, Emilio García, para La Bañeza, para La Bañeza, Juan de la Asociación Astronómica Asturiana. Desde la cuesta del Máster de Gastro Calvón, Emilio García, para La Bañeza, Hoy Televisión. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like. Muchas gracias.